En EPM Va, camino al barrio, conocerás a quién acudir si en tu casa o negocio requieres la instalación, mantenimiento o reparación de electrodomésticos y gasodomésticos. También si tienes daños en las redes internas de acueducto o de energía. Este nuevo servicio se presta ahora en el municipio de La Ceja del Campo. Acompáñanos. Acompáñanos.